¡Tengo que levantar a Barbie! ¡Barbie! 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 ¡Despierta! ¿Por qué tiene tanto sueño? ¡Barbie! ¡Despierta! ¡Barbie! ¡Despierta! ¡Tienes que despertar ahora mismo! ¿Qué pasa? ¡Chelsea! ¡Chelsea! ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? ¡Tienes que bajar ahora mismo! ¿Qué hora es? ¡Son las seis de la mañana! ¡Tienes que despertar! ¿Tú ves bien, Chelsea? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Pero tengo una sorpresa que enseñarte! ¡Anda al baño y baja! ¿Qué? A ver por qué tanto grita. ¡Buenos días, señor osito! ¡Atender la cama! ¡Perfecto! ¡Oh, señor oso! ¡Disculpa! ¡Perfecto! Ahora mi habitación está limpia. ¡A cepillarme los dientes! ¡Barbie! ¡Ya salgo! ¡Ok, Chelsea! ¡Ya abajo! ¡No puedo creer que todos ustedes estén despiertas tan temprano! ¿Qué está pasando? ¡Barbie, mira por la ventana! ¡Sí, Barbie, mira! ¡Está nevando! ¡Vamos a jugar afuera! ¡Ya estamos listas! ¡Es la primera vez que cae nieve todo el año! ¡Sí! ¡Vamos, Barbie, vamos! ¡Bueno, dejen que me cambio! ¡No hay tiempo para eso! ¡Vamos! ¡Ok, ok, ok! ¡Wow! ¡Está nevando! ¡Qué increíble! ¡Ahora sí se siente que la época navideña está aquí! ¡Yay! ¡Oh, mi cabello! ¡Eso significa pelea de nieve! ¡Graciosa, Chelsea! ¡Toma esto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Chelsea, estás bien! ¡Disculpa! ¡No quise tirarlo tan fuerte! ¡Es tiempo de hacer ángeles de nieve! ¡Tu cabello está lleno de nieve! ¡Qué importa! ¡Es muy divertido! ¿Quién quiere hacer un hombrecito de nieve? ¡Aquí está la base! Yo buscaré una zanahoria para nariz y algunas ramas para sus brazos. Yo traigo los botones para los ojos. ¡No se olviden de su sombrero! Ok, vamos a hacer la segunda capa. ¡Está quedando muy bonito! ¡Ajá! ¡Cuidado! Ok, conseguí la zanahoria y las ramas. Y yo el sombrero y la bufanda. Y yo tengo los botones para los ojos. Un ojo, otro ojo. ¡La zanahoria, Stacy! Yo la pongo. ¡Zanahoria! ¡Listo! ¡Se ve muy bien! Yo le pongo las ramas. ¡Perfecto! ¡No se olviden del sombrero! ¡La bufanda! ¡Oh! ¡Le falta algo! ¡Oh, ya sé! ¡Los botones! ¡Ahora está listo! ¡Creo que quedó perfecto! Igualito a los sombreros de nieve de mis pijamas. ¡Quedó perfecto! Creo que es hora de entrar. ¡Hace mucho frío! Y podemos tomar desayuno. ¡Sí! ¡Ya tengo un poco de hambre! ¡Qué mañana más divertida! ¡Eso estuvo demasiado divertido! ¡Pero tengo mucha hambre! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Vamos a preparar un delicioso desayuno! ¿Quién quiere huevo frito? ¡Yo, porfis! ¿Quién quiere chocolate caliente? ¡Yo! ¡Yo! ¡Ok! ¡Todo se ve delicioso! ¡Vamos a comer! Por si acaso, acá tenemos más fruta. Un poco de miel y más pan. Entonces, chicas, ¿qué plan es para hoy? ¿Crees que podemos ir a comprar el arbolito de Navidad? ¿Y decorar la casa? Claro, me parece gran idea. En especial porque empezó a nevar hoy. ¡Yay, yay! ¡Qué emoción! ¡Quiero comprar el árbol más grande! Y ponerle muchas, muchas luces. Me parece una gran idea. Ahora, termine su desayuno y me voy a cambiar. ¡Listo! Ya terminamos de desayunar. ¿Podemos ir a comprar el arbolito ahora? Sí, claro. Deja que me cambie y nos vamos. Nosotros limpiamos los platos, ¿verdad, Stacy? ¡Sí! Listo. Ok, chicas, ya me cambié. Estoy lista. Vamos a comprar el arbolito navideño. ¡Yay! ¡Qué emoción! ¡Vamos, Kipper! ¡Vamos, Chelsea! ¡Hola, chicos! Bienvenidos a mi canal. En este video estamos usando esta muñeca de Barbie. Se llama Christmas Morning o Mañana de Navidad. Es el 2003 y está con pijamas navideñas súper hermosas como de copitos de nieve y también hombres de nieve. Vino con un osito y acá hay como unos cuantos regalitos de cartón. Dice, estoy súper cómoda en mis pijamas navideñas, pero no podía dormir porque sabía que había una sorpresa para mí. ¿Qué puede ser? Dice, abre con mucho cuidado la cajita de regalo para ver la sorpresa. Así que hay algo adentro aquí. Vamos a sacarla de la caja. Y miren qué bonita se ve Barbie, muy diferente a las Barbies de hoy. Vamos a sacarla con mucho cuidado. Vamos a sacarle aquí. ¡Oh, wow! Su cabello está hermoso. Miren, chicos, súper suavecito. Así que aquí es nuestra muñeca de Barbie. Y creo que podemos hacer esa muñeca como si fuera la prima o algo así. ¿Qué creen? Muy linda. Me encantan las pijamas. Están perfectas. Miren qué hermosas. Con hombrecitos de nieve. Me encanta el fondo de la caja. Cabino, zapatitos. También tenemos este osito súper tierno. Para Barbie. También vino con un peine. A ver, a ver. Dice que hay que abrirlo con mucho cuidado. Y vino con un pequeño collar. Con un pequeño snowflake o copito de nieve. Y acá es como un espejito. ¡Oh, qué lindo detalle! Y para la nieve de este video usamos esto que se llama Fluff. Fluff y me pareció súper, súper divertido. Y en este pequeño contenedor viene accesorios para hacer hombrecitos de nieve. Me pareció súper adorable. Vamos a ver. Vamos a abrirlo. Así que acá viene el Fluff. Y acá tenemos todos los accesorios para hacer hombrecito de nieve. Así que acá tenemos los moldes. Hay tres diferentes tamaños. Tenemos el sombrero del hombrecito de nieve. Y un sombrero para una señora de nieve. Acá viene como las pequeñas bufandas que le ponen a los snowmans. Las narices de zanahorias. Los bracitos que son como ramitas. Y ojitos, florecitas para decorar como botones. ¡Wow! ¡Qué divertido! Es como una masa. No sé cómo explicar. No es como explicarlo, pero huele como a marshmallows. No es como Play-Doh. Tampoco es como arena que en Erex sean. Es una consistencia muy extraña. Está súper increíble. Así que acá podemos hacer pequeñas bolitas de nieve. Para que las muñecas las tiren. Vamos a hacer nuestro primer hombrecito de nieve. A ver cómo nos queda. Vamos a usar el molde. Acá vamos a hacer la primera bolita del hombre de nieve. ¡Uuuh! Quedó súper bien. Vamos a hacer el otro tamaño aquí. Creo que se quedó un poquito mejor. Cerró por completo. Ahí está. Ahora falta ponerle todos los accesorios. Vamos a comenzar con los ojos. Podemos poner los ojitos aquí. Ahí está. Y el otro ojo. Creo que quedaron muy separados. Bueno, vamos a ponerle aquí la nariz. Ahí está. Su bufanda. ¡Ay, qué precioso! Y su sombrero, por supuesto. Ahí está. Le faltan sus bracitos. Y su sombrero, por supuesto. Ahí está. Aquí quedó mi pequeño hombre de nieve. Creo que quedó súper adorable. Bueno, chicos. Espero que les haya encantado este video. Me divertí muchísimo haciéndolo para ustedes. No se olviden de darle muchos deditos arriba para más historias con muñecas. Los quiero muchísimo y los veo en el próximo video.